Hola, ¿qué tal? Soy Luis Hernández y os voy a contar mi experiencia profesional en la Administración Pública. Con este vídeo, pretendo intentar convenceros de que merece la pena positar. Además, es un momento perfecto que no deberíais dejar escapar, ya que la Administración General del Estado tiene ante sí uno de los mayores relevos generacionales de su historia. Os doy un dato que justifica lo que os acabo de decir. En apenas cinco años, se jubilarán aproximadamente uno de cada cuatro funcionarios de la Administración del Estado, y más de la mitad en los próximos diez años. Estudié una carrera de Estadística en la Universitat de València. Al graduarme, decidí preparar las oposiciones al Cuerpo de Estadísticos del Estado. ¿Por qué tomé esa decisión? Aprobar las oposiciones me daría, además de estabilidad laboral, la oportunidad de trabajar en un área relacionada con mis estudios universitarios, y por mi vocación de servicio público, la de trabajar para mejorar mi país y la calidad de sus servicios públicos. Aprobar los exámenes te abren la puerta al Instituto Nacional de Estadística, conocido como INE, que es el principal productor de las estadísticas públicas del país. Alternativamente, también te dan la posibilidad de trabajar en muchas otras instituciones nacionales e internacionales. Mientras estudiaba las oposiciones, tuve la oportunidad de trabajar como becario en la Oficina de Estadística del Ministerio de Educación. Estas becas de posgrado las convocan muchas instituciones públicas y son una buena oportunidad para complementar vuestra formación y adquirir experiencia profesional. Tras aprobar mis primeras oposiciones, las del Cuerpo de Diplomados en Estadística, mi destino fue el INE, donde participé en la elaboración del Índice de Precios al Consumo, el famoso IPG, que se utiliza principalmente como medida de la inflación. Al año siguiente, aprobé las oposiciones al Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado y mi aventura profesional dio un giro de 360 grados. Continué en el INE, pero como director del programa en la encuesta de presupuestos familiares, encuesta que nos da información sobre el gasto de los hogares y que de alguna forma nos permite conocer cómo viven. Después de unos años en el INE, gracias a la movilidad laboral que ofrece la Administración Pública, pasé de producir datos a analizar datos, en concreto a evaluar políticas públicas. Esta tarea la he desarrollado dentro de la Administración, en la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y ahora en la Autoridad Independiente de Responsibilidad Fiscal, la IDED. ¿Alguna vez te has preguntado si las políticas públicas consiguen los objetivos para los que fueron diseñadas? ¿Y si los consiguen, lo hacen de una manera eficiente? Pues mi trabajo de analista en la IDED consiste en dar respuesta a ese tipo de preguntas. Nuestros estudios aportan evidencia objetiva y contrastada para mejorar la calidad de las políticas públicas. Las evaluamos para ayudar a que sean más eficaces y eficientes en favor de los ciudadanos. Además, la evaluación promueve la transparencia de la acción de gobierno y la rendición de cuentas. He dirigido evaluaciones sobre políticas sociales tan importantes como la del Sistema Estatal de Becas del Ministerio de Educación, cuyo objetivo es la de garantizar la igualdad de oportunidades y la del Programa de Ayudas de la Agencia Estatal de Investigación, que fomentan el talento y la empleabilidad de nuestros investigadores. También quiero contaros que si os gusta la enseñanza, trabajar en la Administración Pública me ha permitido dar clases en la Universidad como profesor asociado, cumpliendo uno más de mis sueños. Por último, os puedo dar muchas razones para trabajar con nosotros. Estabilidad, carrera y formación profesional, movilidad, conciliación de la vida laboral y familiar, pero ante todo, la Administración Pública te da la posibilidad de disfrutar con tu trabajo, en cualquier sector que te apasione y en temas relacionados con tus estudios. Además, produce mucha satisfacción el ver cómo tu trabajo es útil para mejorar la sociedad. Por todo lo que os he contado, os animo a dar el paso, asumir el reto y alcanzar vuestro sueño. Es el momento perfecto de hacerlo, por la necesidad de relevo generacional. Y si me permitís un consejo para terminar, conseguirlo solo depende de vosotros mismos. Merece la pena. Nos vemos muy pronto.